Hola, hola, bienvenidos una vez más a tu canal de noticias hechos internacionales. Hoy continuamos explorando el panorama informativo de Venezuela y el mundo. Comenzaremos con noticias de interés para todos los venezolanos, ya que somos nosotros los afectados por las locas medidas económicas del usurpador y en este caso se trata de la información relacionada acerca de la dolarización de facto que se está viviendo en el país. Las acciones emprendidas por la Asamblea Nacional buscando beneficiar a la población y muchas interesantes noticias para este día que hemos trabajado para ti. Así que te recomiendo que por favor no te despegues ni un segundo porque esto va a comenzar. Pero antes de comenzar suscríbete a nuestro canal, sírvete un cafecito y colócate los audífonos para que escuches con atención toda la información de nuestro video que te permite mantenerte siempre, siempre, siempre muy bien informado. Te cuento, la semana pasada Bancarib anunció el lanzamiento del producto Mi Cuenta en Divisas para las transacciones en dólares y en euros. La medida permitirá a los usuarios hacer transacciones y pagos electrónicos entre clientes Bancaribes y las monedas extranjeras. Pero para Asdrúbal Oliveros las cuentas en dólares en la banca venezolana están atadas a operaciones dentro del mismo banco por ahora y no permite la posibilidad de recibir y enviar dinero al exterior o a cuentas desde afuera. Para el economista y director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, la noticia de que la banca puede abrir cuentas en dólares ha causado un revuelo. En realidad, esto es algo que ya se podía hacer desde hace muchos años, pero solo como estamos en Venezuela, algunos bancos lo manejaron prudentemente y solo arrancaron con clientes jurídicos. El director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, hizo el análisis en su cuenta de Instagram y mencionó que esta no es una cuenta normal. Está atada a operaciones dentro del mismo banco por ahora y no permite la posibilidad de enviar y recibir dinero al exterior o a cuentas de afuera porque la banca se ha quedado sin corresponsales que son los agentes que permiten hacer esto. Pero es un punto de partida que ayuda al manejo del efectivo, claro está, y va a profundizar la dolarización en las transacciones. A juicio del economista, el problema más grave es que el ejecutivo intente en mediano o largo plazo disponer de ese efectivo, que a nosotros realmente no nos extraña, o establecer limitaciones para el uso del dinero que esté retenido en esas cuentas. Así que toca ser muy prudentes y manejar esta cuenta para las transacciones y no para guardar dinero. ¡Ojo con esto! En guerra avisada no muere soldado. De tal manera, detener los saldos mínimos y en lo particular recomendamos que sea para clientes jurídicos y no para particulares, ¿ok? Ahora bien, continuando con el tema de la dolarización y todo este embrollo que circula en el país con la dolarización de facto, con las divisas, con la moneda, con la falta de efectivo en bolívares, esto divide a la población entre ricos y pobres. Para Luis Vicente León, el gobierno trata de sustituir el bolívar por el petro con la dificultad que representa la falta de confianza en su capacidad para garantizar el valor de esta moneda. La masificación del uso de divisas en Venezuela es un fenómeno imparable y difícil de revertir. Ya no podemos echar para atrás este camino andado, sin que se produzcan cambios dramáticos en el modelo político y económico del país y que se recupere la confianza en las autoridades monetarias. Así lo aseguró el influyente analista venezolano Luis Vicente León a través de su cuenta en Instagram. La razón es obvia, así lo explica Luis Vicente, el bolívar perdió casi todas sus funciones básicas. Así que quédate allí y escucha cuáles eran las funciones básicas que ahora ya no están disponibles y que obviamente el venezolano desconfía de todo lo que tenga que ver con el bolívar. La razón es obvia, el bolívar perdió casi todas sus funciones básicas. Primero, el intercambio, la gente no lo quiere ni lo consigue fácilmente. Segundo, la reserva de valor. Ahorrar en bolívares es una total torpeza, pues pierde su capacidad de compra inmediatamente. Tercero, el mecanismo de cuenta. No es posible entender el valor de las cosas ni registrar la evolución de los negocios. En esta moneda, lo que se llama el bolívar, que de fuerte ya no tiene nada y mucho menos de soberano. Esto obliga a la población a buscar alternativas como las divisas, dólares y los euros, mientras que el gobierno trata de sustituir el bolívar por petros con la dificultad que representa la falta de confianza en su capacidad para garantizar el valor de la moneda. Así lo agrega Luis Vicente León. De acuerdo con las estimaciones, el director de Data Analysis menciona que alrededor del 38% de la población tiene o recibe divisas directamente de sus fuentes generadoras vinculadas a las remesas, repatriaciones de ahorro, compensaciones salariales, exportaciones legales o ilegales, contrabando, minería, narcotráfico. Esto es muy difícil de proyectar, pero sí ocurre. El efecto es encascada, producido por los pagos de servicios y bienes en moneda extranjera por parte de los receptores o tenedores primarios a personas que no tienen acceso directo. Esto eleva el número de la población con tenencia de divisas a cifras cercanas a la mitad de la población y en pleno crecimiento. Es por ello que se dice que ahora el que tiene dólares y el que no divide a la población entre ritos y pobres. Ya la clase media desapareció. Esto es una estimación real de lo que está ocurriendo en nuestro país. En opinión de León, tener o no divisas no divide a la población entre ricos y pobres. Eso depende de la cantidad de recursos que cada persona tenga y las diferencias son monumentales. Aclarando entonces que una parte de la población más pobre suele ya tener algo de divisas en efectivo para facilitar sus transacciones, pero tener o no divisas sí define la independencia o no al control por los subsidios que el gobierno establece. Y como el gobierno no da puntada sin dedal, ante la evidente y arrasante dolarización de facto que está ocurriendo en nuestro país, por un lado permiten el libre tránsito de monedas extranjeras en el territorio nacional y por el otro el gobierno ya está exigiendo su tajada. Pues esta sería una oportunidad para que el gobierno obtenga las divisas que evidentemente le están escaseando de forma natural. Y en días pasados mencionaron unos impuestos a las transacciones comerciales en divisas y en consecuencia el presidente de Conce Comercio, Felipe Capo, solo calificó como contraproducente la posibilidad de que se cree un impuesto para las compras en dólares para los comercios. Es un poco contraproducente porque la dolarización que hemos visto estos meses ha ayudado a dinamizar un poco el mercado. Ha resuelto el problema de pagos, tanto que en Venezuela se dice que circula más el dólar que el Bolívar, pero allí hay una intención oculta del Ejecutivo de participar de esa masa de dólares. Podría ser contraproducente atacar un mecanismo que ha resuelto la situación de algunos grupos de venezolanos porque no todos tienen acceso a los dólares aún. Así lo explicó Capa solo en primera página y lo reseñó el portal Noticias Digital. Además, el dirigente gremial tildó como exagerado que las multas, según lo que han dicho, se vayan a calcular en base a la moneda más cotizada, que en este caso viene siendo el euro. Los comerciantes hemos trabajado mucho para tratar de invertir la tendencia en este 2020. Ya son muchos años de caída y los comerciantes estamos en pie de lucha, haciendo nuestro mejor esfuerzo para cambiar las cosas. Por supuesto, no es fácil, aún para el más optimista que sigue diagnosticando caída del Producto Interno Bruto. Recordó que en el año 2019 el país perdió casi la mitad de la economía. Venezuela es un país con mucho tiempo en hiperinflación, en caída y que pierde su economía. Nada más se perdió el 40% el año pasado y este año inició con una modificación a la ley de impuesto al valor agregado. Apuntó que la dolarización que ha vivido el país no es reversible. Vemos una dolarización que a nuestro juicio parece irreversible. En algunas zonas del país la dolarización va en un 40% y si nos vamos al occidente, dicha dolarización se estima entre un 80 y 90% donde prácticamente todo se paga en divisas. En las áreas fronterizas se puede pagar también en dólares o en reais. Y con estas interesantes noticias nos despedimos por el día de hoy. Nos vemos en un próximo video. Recuerda, comenta, comparte, dale like y que no se te olvide activar la campana de notificaciones. Esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao. Maduro llegó a anunciar ofertas de intención de compra de petróleo por 5.000 millones de dólares. Pero en la criptoplataforma NEM apenas se registraban transacciones por el equivalente a unos 136.000 dólares del 25 de marzo al 6 de mayo. Venezuela necesita liquidez ante el derrumbe de la producción de petróleo de entre 3,2 millones a 1.400.000 barriles de años en una década y una deuda externa de 150.000 millones de dólares. ¡Gracias!